El técnico de seguro está feliz con este resultado porque pone jugadores. Pone jugadores, cada cual tiene opinión, se respeta la opinión, tiene jugadores de recambio. Chávez es un buen jugador de recambio. Al igual que el resto de muchachos. Kevin es un buen recambio, porque si usted solamente tiene un equipo, cuando se le cae el equipo, ¿qué tiene que buscar? El fortalecimiento de la línea. Y a estos chicos le funcionan. El gran hallazgo del técnico, porque el técnico no sabe jugar en la altitud, él no sabe, primera vez en su vida que juega en La Paz, nunca ha jugado. Y esto es una buena experiencia a favor de él. Porque hay experiencias, por supuesto que son amargas. Dice, pero salí ganando con esto porque perdí, pero gané experiencia. No, 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 acá tienes que ganar. Experiencia y puntos. Lo descubrió a Joao Ortiz de 5. No sabía que jugaba en esa posición, la jugaba re bien, re bien. Él tendrá que analizar si le funciona el doble 9 con Jordi. Si entra en la misma frecuencia de onda que Engner, porque no tiene la misma velocidad. Son distintas velocidades. Él sabe que la mejor dupla, con esto se reconfirma, jugando en altitud o en el trópico, es Páez con Moisés. Él sabe quién es el reemplazo de Pervis, porque no es fácil jugar sin Pervis Estupiñán. Es el mejor jugador que tiene, creo, las eliminaciones. La salida que le da a Incapié. Qué largo. La salida, el recorte e Incapié. Incapié. Trastabilló Incapié o se metió entre los palos. Trastabilló Incapié, no. Fue perfecto el juego de Incapié. Quizás Pacho se quedó en el gol de ellos. Quizás, pero el gol es un juego de errores también. Pero Incapié estuvo bien relevando a la espalda del que le pusieron sobre ese costado. Estuvo muy bien los relevos, los cortes. Que Bolivia es Bolivia, Bolivia es Bolivia. Que jugaron largo, bien. Que Ecuador también se repitió en juego largo. Y no hubo sorpresa en el primer tiempo. Maravilloso. Que nos faltó certeza. A través de Echner se guardó los goles. Pero para eso está el resto de jugadores. Porque el gol no es exclusividad del 9 o del falso 9. Sino de todo el equipo. Y el técnico debe estar satisfecho con este resultado. Una cosa es estar feliz. Otra cosa es estar satisfecho. Y sentir alivio. No debe estar feliz, pero debe sentir alivio. Por una razón. Es difícil, señores, manejar el resultado. Lo más difícil del fútbol, concepto propio. Manejar el resultado es difícil. Usted puede manejar el libre, pero te aquí está. Pero te en movimiento. Los movimientos de la pelota. Hacer un bloque. Hacer lo que hizo él. Un 5 y delante un cuadrado. En el fondo línea de 3. Pero manejar el resultado. Hasta el final hay que pelearla. Y de eso tiene que sentirse con alivio. El técnico, porque estos muchachos te pelean hasta el final. Y eso hay que ponderar.